Música Después de tanto, tanto tiempo Recién ahora me voy a dejar Qué sensación al escuchar Parece que fuera el cerebro Ya me sexto y mucho más viejo Y no siento aquello día Que tanto, tanto me querías Ya no me sientas y no me huyeron Son cosas olvidadas Esos viejos amores Y se ha evocado el tiempo mejor Se van durando en nuestra ciudad Son cosas olvidadas Que hoy vuelven a decir Si en la soledad de nuestra ciudad Abre las luvas al corazón Música Hay en tu voz Un viejo triste Te verás en el ámbulo Que hoy vuelven Y a su conjurante Se fue a irse por tu lado Es que los dos nos hizo daño Resucitar las olas muertas Y el corazón abrió sus puertas Y el corazón abrió sus puertas A la permita de recordar Son cosas olvidadas Que hoy이야 Si en la coluvia Te van por tu voz Se vanicate En nuestra vida Son cosas olvidadas Que hoy no me pedía Si en la soledad de nuestra ciudad ¡Gracias!